Esta tiene más perros rojos en la cabeza que en los huevos, ¿verdad? Justo cuando el mundo se estaba empezando a olvidar de Carla Panini, nuevamente llega y se mete en el ojo del huracán. Recientemente Carla Panini se metió a otro escándalo al presentar a las nuevas lavanderas. Inmediatamente se ganó los señalamientos del público, asegurando que ella se está riendo en la cara de Carla Luna. Por alguna razón, Carla Panini sigue queriendo tener un lugar en el mundo de la comedia, utilizando todavía a los personajes de las lavanderas. Sin embargo, muchísimos fanáticos de la queridísima Carla Luna la señalaron por haber salido en Televisión Nacional nuevamente como si nada nunca hubiese pasado. En vivo y a todo color, las nuevas lavanderas. Una de las cosas que de plano a los fanáticos no les gustó para nada es que Carla Panini se riera de los personajes que la catapultaron a la fama, más aún porque disfrazaron a dos hombres para poder representar tanto a Carla Luna como a Carla Panini, la lavandera güera y la lavandera morena. Esta tiene más pelos rojos en la cabeza que en los huevos, ¿verdad? Carla Panini recientemente apareció en el programa de televisión llamado El Club. Los conductores Adrián Marcelo y Jair Villarreal fueron los encargados de disfrazarse, como lo hacían las comediantes hace ya muchísimos años. En esta sección, Carla Panini dice que les enseña a las nuevas lavanderas a comportarse como lo hacía con su compañera Carla Luna, mascando el chicle, bailando, cantando y hasta colgar la ropa como lo hacían en sus shows. Lo primero es que están masticando el chicle, se tiene que ver. El chicle, no, exacto, así, muy bien. Algo que a los fanáticos no les gustó para nada es que en un principio Carla Panini mencionara, traídas desde hace muchos años de ser un proyecto muy exitoso, ahora están aquí con nosotros en vivo y a todo color las nuevas lavanderas. Muchísimos internautas tomaron esto como grandes indirectas hacia Carla Luna, los cuales consideraron que todo fue una enorme falta de respeto, pues vale la pena recordar que ambas amigas terminaron su amistad después de que Panini le bajara el esposo a Carla Luna y que tristemente en 2017, Luna perdiera la vida por una enfermedad terminal. Lo que más le señalaron a Carla Panini era el por qué sigue utilizando los personajes que Carla Luna inventó para seguir dando de qué hablar. A ver, vamos en serio, si no fuera por las lavanderas, ¿de qué otra forma ubicaríamos a Carla Panini? Porque me dice, ¿así te vestías? Este es uno de los personajes más emblemáticos de Carla Panini. Algunos de los comentarios de los internautas que se encuentran en plataformas como YouTube, dicen lo siguiente, esta es una falta de respeto para la memoria de Carla Luna, de verdad no tienen mamá. ¿Qué acaso Panini no tiene remordimiento? Por la cantidad de cosas que no eran ciertas que le escupió a Carla Luna, en su boca no tiene vergüenza. Qué poca que siga utilizando de esta manera a Carla Luna y se siga riendo en su cara. Carla Luna era una bellísima persona. Hace algunos meses atrás, literalmente de la nada, Carla Panini reapareció de entre las sombras. Y aunque por supuesto la gente no tardó nada en hacer señalamientos en su contra, en esta ocasión definitivamente aseguran que no se la van a perdonar, principalmente por todo lo que le hizo a Carlita Luna cuando estaba con vida. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.